Sí, lastimosamente es cierto, estamos ya completando nueve meses del hecho ocurrido y lo que siempre dije, por lo menos oficialmente nosotros de la familia, estoy en contacto también con la familia del viceministro y ellos tampoco no tienen ninguna información. Hasta hoy día nadie nos ha informado del avance, pedimos apoyo del gobierno nacional, tampoco nos deslindaron responsabilidades tirándole a la fiscalía. Lo que sí, yo extraoficialmente tengo el informe de que ya los motores fueron llevados a Estados Unidos y ya se tiene, no sé si es el informe final, final, pero por lo menos la gente que estuvieron allá me dijeron de que aparentemente o lo que ellos concluyeron es de que los motores no tuvieron problemas, ¿verdad? Eso es el dato que, extraoficial que a mí me habían comentado, ¿verdad? Intendente de ser así, estamos hablando de un hecho de atentado, si los motores no fallaron. No, no sé si atentado, yo no quisiera tampoco entrar en ese tema, ¿verdad? Puede ser un atentado como también puede ser que el piloto haya tenido algún problema, ¿verdad? Porque no, ¿verdad? No sé, ahí se abren seguramente otros, otros frentes de investigación. Yo siempre digo el tema de atentado, ¿verdad? A mí me dicen mucha gente, ¿verdad? Pero no me cierra para que sea un atentado así de buenas a primeras porque, y por qué lo digo, ¿verdad? Porque horas antes nomás, y en mi presencia, el doctor Luis Naitin le había llamado al piloto que estaba en otro lugar para que se traslade a Ayola, ¿verdad? Dos horas antes, ¿verdad? Previendo de que él iba a tardar y que puedan despegar por la noche porque la pista contaba con luces, ¿verdad? Entonces, yo digo, no sé, organizar un atentado así, cuando uno tiene previsto, preestablecido, es más fácil. Pero así de cambiar de sorpresa, no sé, no digo tampoco que no pueda ser, ¿verdad? Pero tiene que ser algo demasiado ya bien estructurado, no sé, por lo menos, pero tampoco hay que descartar, lógicamente, ¿verdad? Pero a mí, por lo menos, personalmente, yo más me inclino que pudo haber tenido algún problema el piloto, ¿verdad? ¿Un accidente puede ser de la máquina o un problema del piloto? Del piloto también, ¿verdad? A cualquiera le puede pasar, lógicamente, ¿verdad? Nosotros tenemos el dato, ¿verdad?, de la gente del hangar también, de donde se guardaba el avión, que justamente dice que el piloto el día anterior al hecho, él se había, le había comentado a los mecánicos de que se sentía ya muy cansado y con problemas de presión, qué sé yo cuánto, ¿verdad? Por eso digo, no, 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 tampoco con esto querer culparle al piloto, ¿verdad?, como todo ser humano, no sé. Internet, pero usted, la familia, vos en particular, que se dice que estuviste muy cerca de todo esto, ¿la fiscalía te llamó a declarar? No, y eso es lo que dicen, jamás hasta hoy, jamás hasta hoy. Eso es lo que nos llama la atención, porque se supone, yo no soy tampoco experto en la parte penal, qué sé yo cuánto, pero yo digo, ¿verdad?, seguramente al haber un hecho de esta naturaleza, ¿qué se hace? Lo primero, se le convoca a ver si nosotros no tenemos algún, o si él, en este caso, él estuvo, toda esa tarde estuvo conmigo, ¿verdad?, y se despidió y fui, por lo menos dentro de los parientes o el hermano que estuvo último conmigo. Me tiene que preguntar si él no tuvo, no comentó algo, no sé, lógico, antes no comentó nada, pero creería que por ahí tiene que partir, si es que nosotros pensamos, sabemos que... Estamos hablando que nuestra fiscalía en nueve meses no te llamó a declarar. Absolutamente. Yo hablé varias veces por teléfono con el fiscal adjunto de Misiones, ¿verdad?, y me dice que esto está en proceso, todo eso, pero está oficialmente así como... porque es mi conocido también, ¿verdad?, que yo cuando me tomo a veces el atrevimiento de llamarle por teléfono, pero oficialmente hasta hoy, y a nadie de nosotros ni tampoco a las otras familias, ¿verdad?, por eso que yo estoy en contacto permanente con la otra gente y ellos tampoco saben absolutamente nada. Mucha angustia de la familia, ¿en qué es lo que pasó? Y sí, es verdad, es un problema, y digo en este caso, principalmente de mi padre, ¿verdad?, él todavía no asimila de lo que ocurrió, ¿verdad?, lastimosamente, y realmente hace falta, pues ya es tiempo de ir definiendo y sabiendo, ¿verdad?, para dar término a esto. Gracias. 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 Gracias.